Santiago, Lucas y Nahuel tocando el violín aquí, a ver si les gusta. ¿Quieres más criollo que eso? No se puede estar en el campo, los animales, las jaulas y todo. Allá atrás está el río. Y las cañas esas que están ahí me vieron crecer a mí. No se puede estar en el campo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.